qué tal gente cómo están bienvenidos a otro vídeo de Elden Ring acá estamos ante esta zona que me encanta la verdad desde ahí arriba más arriba que esa parte que la verdad que no recuerdo bien qué parte es esa incluso no he ido porque se ve que hay un objeto ahí que no he tomado aunque en la primera run igual sí bueno más arriba hay una vista de esto que es increíble ya saqué captura obviamente mi primer arranco en el set del lobo furioso y vamos a enfrentarnos a este enemigo que a mí me encantan la verdad los combates a pie contra enemigos contra jinetes creo que podemos pasar de él e incluso pero a mí me encantan estos combates ahí no se podía tomar no se podía hacer no recuerdo cómo se llama no las contraguardias no voy los que ve lo que pasa que no son tres el otro sentinela del castillo de la capital del linder hacía tres ataques con el rayo bien bien bueno después antes de cruzar la niebla habrá que ir a la al lugar de gracia de nuevo como cargan los ataques no sé si es que lo cargan o es simplemente un farol que como se dice en el póker y se nos fue ah ahí aparecieron los tres y casi me derriba ahí me sirvió el desnivel igual cargó el martillo le alcancé a dar creo que no a mí me podría haber curado bien al menos le di otro más y no la bola de fuego por supuesto no que nos quedamos sin cargas bien justo ahora me quedo sin cargas casco bien tenemos ya teníamos todo el set creo sí bien eso fue este vídeo próximo vídeo maliquet como bueno como debería ser supongo nos vemos en el siguiente vídeo chaucito chau